Hola, soy Lajun, yo nací en Rusia, vivo en Oaxaca y me dedico a artes plásticas, pinto, hago moralismo y hago grabado, todas las artes visuales. Todo mi camino hacia el arte empezó desde mi nacimiento, tengo que agradecer mi familia porque nací en un ambiente artístico, entonces desde que era chiquita empecé a pintar y tocar piano y guitarra y poco a poco pues decidí estudiar cine y después pasé a fotografía, lo que al final me inspiraron mucho para comenzar artes plásticas, empezar la pintura. De chiquita yo quería estudiar arqueología y ser egiptóloga o paleontóloga, entonces en un momento cuando confesé esto a mi mamá me dijo que pensaría dos veces y mejor estudiaría arte, entonces decidí estudiar cine. Empecé a hacer making of de foto fija de los rodajes porque nos pedían hacer registros de nuestros cortos y con esto empecé y me gustaba mucho y a la gente empezó a gustar mucho también mi fotografía y me pedían que documentaba, hacía making of yo de sus cortos y así creo que empecé a agarrar porque saliendo de la escuela del cine ya me quedé con la fotografía, con foto fija, con editoriales, foto callejera y ya después de todo esto ya evolucionó a la pintura. Mi viaje y mi mudanza hacia México empieza cuando aún estaba estudiando en Barcelona porque mis compañeros de clase eran mexicanos y como que había una conexión muy fuerte, conexión cultural que un entendimiento de la expresión que nos hicimos muy cuates y en un verano me dijeron que yo tengo que ir a visitar, entonces fue, yo creo que pasé un mes en México visitando más que la ciudad y unas partes en Oaxaca y me gustó y me quedaba todavía un año para graduarme de la universidad y en esto decidí a dónde voy y pues agrae a Viola México y aquí estoy cuatro años después. Gracias. 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 Gracias.